hola perdón por la demora todos pero en serio editar este vídeo y hacer guión fue todo un reto espero que les guste por fin luego de dos meses de guión y un mes de edición ya está aquí la parte 2 del iceberg definitivo de frenet funky si quieres ver el iceberg definitivo y completo mira la parte 1 y si es que ya lo viste pues ponte cómodo ya que exploraremos los otros 5 niveles del iceberg y cada vez que vayamos avanzando veremos lo desconocido y perturbador de friday night funky así que sin nada más que decir bienvenidos al iceberg definitivo de friday night funky parte 2 a lo largo de la vida de los mods de friday night funky han existido mods de distintos tipos como los basados en un creepypasta o en una franquicia famosa pero hay un tipo de mods que en mi opinión están un poco infravalorados estoy hablando de los mods basados en youtubers algunos de estos se ve que fueron hechos con mucho cariño y amor se nota el talento que tienen las personas que trabajaron en estos mods algunos de los mods de youtubers que existen son hyper compota funky duxomod friday night symphony nimu mod los dos mods de frenet flow pepe el mago mod etc fan dub también conocido como doblaje amateu o fan doblaje significa doblaje hecho por fanáticos su material audiovisual sabiendo esto ya podemos ver por dónde va este asunto en esta parte del iceberg podemos ver los doblajes que muchos canales han hecho a las animaciones cómics al juego original y mods de frenet funking algunos de los canales que hicieron fan dubs de frenet funking son sombra oscura y carnaval de muñequito que en paz descanse cuando perdemos en cada canción aparecerá el esqueleto de boyfriend y algo muy curioso es que tiene vulgales o bolas azules en español tener bolas azules se trata de un dolor en los testículos cuando la excitación no termina parece que nuestro querido amigo está en un grave problema oficialmente rich la rata es hermano adoptivo de boyfriend haksune miku es semi canóicamente la hermana de boyfriend y los padres de boyfriend no se sabe de su paradero pero en los mods ya existe padres de boyfriend y hermano el padre se llama oliver la madre se llama alice y el hermano de boyfriend se llama big brother shadow fight es uno de los que trabajó en indy cross y reveló que tenían pensado que en la canción back to the bone de indy cross las notas iban a tener una mecánica de rebote como una colaboración con jbo pero la mecánica fue desechada cuando reclamó la mecánica y pidió que no se incluyera al mod lo cual es lamentable teniendo en cuenta lo bien que estaba hecho esta es una demo de indy cross que sólo tenía tres canciones pero esto no es lo importante lo importante es que la carpeta u o u veremos tres instrumentales de canciones de baldy a isaac de the binding of isaac y madre de celeste al parecer estos personajes estaban en los planes de moro el anterior director del mod pero como algunos sabrán por un revista a british fire en el nuevo director del mod luego de la fun a moro al parecer estas canciones se llenan al free play de la próxima actualización esta es una meta del kickstarter que cuesta cinco millones de dólares si alcanzaban esta meta reharían pico school 1 y completarían el pico school 2 en friday night funky este pico school 2 fue una secuela cancelada en 2001 pero al final no se llegó a la meta de 5 millones de dólares por lo que no veremos el remake de pico school y pico school 2 en friday night funky hubo una pelea entre funky friday y friday night boxing recreaciones de friday night funky en roblox todo comenzó cuando robo un desarrollador del mod muy polémico atacó a funky friday diciendo que no se le paga mucho a los contribuyentes de funky friday y mostró algunos testimonios luego tan bruce un contribuidor de funky friday defendió a funky friday lo defendió así fue como estos se pelearon un cover es una nueva interpretación de una canción mientras que un betatsu pero en cada turno hay un nuevo personaje de seguro algunos de ustedes lo hayan visto hasta incluso yo los veo pero algunos compositores de las canciones originales no les agradó esto ya que tienen más visitas que las canciones originales además neo night subió algunos de sus betacios y covers a spotify y apple music debido a esto compositores se quejaron de esto y prohibieron que hagan covers y betacios de sus canciones al final neo night se disculparía por haberlo subido a spotify sin permiso y borró los betacios esta es una meta de kickstarter que costó 10 millones de dólares en la que al parecer sería un universo alterno de terror tal vez una semana de terror o más semanas pero nunca sabremos lo que hubiera sido este universo de pesadilla ya que no se llegó a la meta en el mod funking is magic basado en my little pony la magia de la amistad hay una referencia en el menú a un fan game no por de género point and click llamado vain it for equestrian fue creado por pocahyden en 2015 y en este juego podemos hablar con tricksy en cualquier momento del día para que nos transforme en un pony terrestre un pegaso o en un unicornio en el mod de funking is magic tricksy transforma a boyfriend en un pony como en el fan game este es el nombre de una de las canciones de movimiles este nombre es una referencia sexual que en pocas palabras significa que en pocas palabras significa una madre deseable esto a algunos no les pareció correcto pero recordemos que este no es un juego para niños sino adolescentes ya explicaré esto más adelante en el iceberg este personaje se suponía que iba a estar en versus sonic.exe 3.0 pero fue cancelado y estuvo envuelto en una polémica ya que muchas personas atacaron a su creador diciéndole que su personaje no da miedo y otros lo apoyaron diciendo que no necesariamente una versión de sonic.exe debe dar miedo y debería haber más libertad artística con las versiones de sonic.exe el 25 de marzo de 2021 Niña Muffin hizo un tweet en el que respondería todas las preguntas que le hicieran le hicieron preguntas desde porque hizo que Ritz pareciera que era de la semana 7 que tan grande es el regreso que espera que tenga Newgrounds hasta si cree que tener tantos mods hará que se quede sin ideas hará que se quede sin ideas pero lo más importante es que al parecer alguien le preguntó si todos los mods son canon si quieren serlo hay mods de game banana que está prohibido subirlos de nuevo a usarlos en otros mods esto se podría deber a que fue pedido del propio creador del mod o que haya estado envuelto en polémicas y están en grupos de verde y rojo el verde es que los mods fueran prohibidos a pedido del creador y el rojo es de los mods que no se puede volver a subir aunque tengas el permiso del creador del mod algunos de los mods que están prohibidos de game banana son Mystified Masses Happy Tree Funkers vs Brickside Bikini Button Funkin vs Omega Mistiful Crimson Mornings y Imagination Matches Bikini Button Everywhere at the End of Funk es un mod en el que Boyfriend sufre demencia este es un conjunto de síntomas que implican pérdidas de memoria y de terrorio cognitivo esto provoca que se olvide de personas cercanas a él este mod está basado en The Character Everywhere at the End of Time una serie de álbumes que describen el deterioro cognitivo de los pacientes que experimentan cada etapa de la demencia pero este mod no se salvó de estar en una controversia ya que se le acusa de tratar el tema de la demencia como algo menos serio y de glorificar el trastorno aunque esa no era la intención de los desarrolladores del mod esto llegó a tanto que uno de los desarrolladores del mod, Pierre O'Hee hizo un video abordando la controversia Moro, el anterior director del mod IndyCross subió a Youtube hace unos meses el contenido eliminado de este increíble mod y hizo esto como una despedida a la comunidad de friendly trunking algunas cosas que se revelaron son escenas no usadas, versiones antiguas de canciones y las mecánicas que no se llegaron a usar, etc. este fue uno de los primeros mods basados en suicide mouse creado por Damaze este mod también estuvo en polémicas ya que muchas personas criticaban que la pantalla se movía de manera brusca y causaba malestar en las personas y sobre todo a las personas fotosensibles además no había pantalla de advertencia de esto y muchas cosas más en las canciones del mod como luces que parpadeaban en medio de la canción Really Happy y un chico le dijo que su amigo sufra un ataque epiléptico por jugar al mod y terminó en el hospital al ver esto Damaze respondió diciendo que eso lo hizo a propósito para que sea más difícil y que las creepypastas deben incomodar y si su mod logró hacer eso entonces en su opinión hizo un buen trabajo terminando su mensaje dijo que le agradece a los haters por haberle dicho eso ya que significa que hizo un buen trabajo este mod se actualizaba constantemente hasta que Damaze se metió en una polémica muy grave que veremos más adelante en el iceberg así abandonó el mod y el mod se quedó en manos de Evelyn Dashipicia el cual está haciendo una nueva versión del mod El 29 de junio de 2022 Da Inuendo confirmó que Framed Funkin Entity fue cancelado el mod que reunía a Goti, Nikusa, Solazar y Altrix esto lo confirmó en un tweet Longer en el que dijo que su cancelación se debió a que no ha sido feliz trabajando en el mod aunque algunas canciones ya estaban terminadas el proceso en el mod no había ido a ninguna parte y no pudieron manejar sus ambiciones con el proyecto además que sería cancelado por su salud mental por toda la presión que tenía pero no descarta que Entity pueda regresar como una IP sin relación con Freddy Night Funkin si nos damos cuenta Daddy y Mommy son los causantes de algunos mods de Freddy Night Funkin ellos capturaron a Goti porque se volvía más famoso que ellos Daddy iba a acabar con Garcelo ya que él le dio unos cigarrillos para que se los dé a Boyfriend pero él se los fumó por Boyfriend así Daddy iba a acabar con Garcelo por no haberle hecho caso así Garcelo decidiría acabar con su vida ya que era mejor así que Daddy acabe con él y también tenemos a Tabby el cual fue usado para el beneficio de ellos y fue secuestrado y noqueado al despertar vio que Daddy lo maldijo convirtiéndolo en un ser invisible y con solo manos que eran huesos así juró tomar venganza contra Daddy y Garcelo y al encontrarse con Garcelo se enfrentaría a Boyfriend y luego acabaría con ella y quien sabe tal vez sean los causantes de los próximos contrincantes del juego original ya que en una imagen de la próxima actualización del juego se ve como Daddy le paga a los compañeros de Pico para que acaben con él la canción Untold Donnellines del mod Wednesday Infidelity protagonizada por Oswald el conejo que esta vez no tuvo mucha suerte ya que muchos youtubers recibieron un reclamo de copyright al poner la canción en sus videos y directos esto se debió a que un sujeto llamado Ausans101 se robó la canción por esto Sandy creador de Untold Donnellines mostró su descontento en Twitter y Voxfunking advirtió de lo sucedido además Ausans101 se apropió de la canción en Spotify Versus Bob and Vossip es un mod protagonizada por obviamente Bob and Vossip los cuales son llevados por un portal al mundo de Frenet Funky y la única forma de salir de ahí sería enfrentándose a Boyfriend y Girlfriend este mod aunque sea uno de los más grandes de Frenet Funky está envuelto en muchas polémicas como la de su creador Amor Altra que ya veremos más adelante en el Iceberg también Blueski tuvo una polémica la cual se veía que hacía cosas con menores y Ash uno de los que trabajó en el mod fue filtrador de Indicross y hizo acciones muy malas este mod tuvo mucho potencial pero fue cancelado por muchas malas acciones de sus desarrolladores El mod del conocido músico Retrospecter fue sensuado por Game Banana y se había puesto la etiqueta No Save for Work por la polilla Sakuroma actualmente tiene una advertencia de contenido por la polilla ya que representa la lujuria y tiene diálogos sugerentes Kids in School dijo que tenía los derechos de Sky y que volvería pero de una forma que no a muchos les agradó ya que Sky había cambiado de una forma radical ya que esta nueva Sky ama girlfriend y odia boyfriend eso es completamente diferente al antiguo Sky además es bisexual y al parecer es trans a muchas personas no les gustaron este gran cambio Technoblade fue un youtuber de Minecraft muy reconocido en la comunidad inglesa del juego que hasta pudo colaborar con Rim y MrBeast y lamentablemente perdió su lucha contra el cáncer a finales de junio del 2022 muchas personas lamentaron su fallecimiento y hasta Mojang hizo un homenaje a este gran youtuber poniendo un sardito con la corona en su portada pero hubo algo que a muchos les pareció de mal gusto lo que pasó es que un usuario hizo un cover de release del mod de Garcelo con Technoblade del protagonista el mismo día del anuncio de su fallecimiento muchas personas vieron esto y les pareció una falta de respeto a Technoblade tras ver todo lo viral que se hizo su video el usuario se disculpó de lo que había hecho y eliminó el video Hypno Zululavi Hypno Zululavi es un mod en el que Girlfriend busca al Boyfriend pero aparece Hypno el cual utiliza su péndulo para hipnotizar a Girlfriend así comienza este mod la versión 2 de este mod era muy esperada por muchos pero fue cancelada al principio fue retrasada por algunos problemas con los desarrolladores del mod hasta que Bandups creador del mod dijo una palabra con N y con esto algunos del equipo mostraron en twitter los problemas que habían con Bandups hasta que Popcorn Colonel publicó la buit del mod y hizo un tweet longer sobre su experiencia con el equipo y los problemas que había con este al parecer los varios enfrentamientos entre los miembros del equipo hizo que este gran mod se cancelara y junto con él una versión 3 que al parecer se estaba planeando esto es muy triste ya que este sería el último proyecto de Bandups en Friday Night Funkin cuando se lanzó el mod de IndyCross muchas personas frustraron su descontento con su dificultad tantas fueron las quejas que Bridget Fire uno de los programadores de IndyCross ha ido un tweet para que la gente le diga sus problemas con las mecánicas de IndyCross para que puedan mejorarlos pero a todo esto Moro anterior director de IndyCross respondió criticando a los que hacían quejas sobre la dificultad de una manera agresiva con esto muchas personas lo criticaron por su forma de actuar hasta Ray Burst Ultra uno de los directores de Versusonic.exe opinó del tema y un usuario llamado Tom Hart Jr. le explicó sobre la dificultad de los videojuegos a través del tiempo por todo esto Moro se disculpó de lo que había hecho ¿tú qué opinas sobre la dificultad de IndyCross? este es un mod para adolescentes barra adultos que nos cuenta dos historias la de boyfriend y Nova los cuales enfrentarán a una chica obsesionada con boyfriend una vieja conocida un clon de cassette girl y Nova tendrá una cita este mod estuvo envuelto en muchas polémicas primero a muchos no le gustaron el self insert de casa Nova ya que de un momento a otro Nova se volvía el héroe del mod otra polémica es que en una parte del mod Stephanie la chica obsesionada de boyfriend se descontrola y empieza a acabar con todos los personajes de otros mods al ver esto los creadores de los personajes se molestaron mucho con el trato que tuvieron sus personajes y también vieron que muchos personajes tenían collares que significaban que tuvieron relaciones luego de todas estas polémicas el mod fue eliminado de Game Banana y Casanova se disculparía y daría su opinión de todo lo que había ocurrido en un documento después después comenzó el desarrollo de Fire in the Funking Buddies Reloaded una nueva versión del mod que incluyeran más cosas y en diciembre llegaría un spin-off del mod llamado Baddest Nightmare esto nos muestra que a pesar de todas las polémicas y el mal recibimiento que tuvo la gente con el mod siguen trabajando en este y dan lo mejor de sí mucho se ha debatido por la edad a la que está dirigida Friday Night Funking pero si no lo sabes esto tiene una respuesta ya que en Newgrounds la página en la que nació Friday Night Funking hay clasificación por edades existen cuatro las cuales son primero para todo público luego adolescente el tercero es maduro y el último es adultos y gracias a esto podemos saber a qué público está dirigido a Friday Night Funking ya que tiene la clasificación de teens o sea adolescentes puede ser inapropiado para niños menores de 13 años ya que es de 13 para arriba Mistful Crimson Morning es un mod basado en la creepypasta Red Mist en la que Calamardo luego de un mal espectáculo decide acabar con su vida este mod fue muy bien recibido en la comunidad de Friday Night Funking ya que tenía muy buenas canciones pero este mod como muchos otros terminó cancelado ya que se infiltraron las conversaciones de Beta Ship uno de los directores del mod diciendo la palabra con n y esto causó una fun al mod además personas presionaban al equipo luego Official uno de los desarrolladores del mod dijo que esto estaba desactualizado ya que Beta lo dijo hace 6 meses y no sabían lo que significaba aún así muchas personas siguieron funando el mod además hubieron peleas entre el equipo del mod y cancelaron una collab con Misty Tragedy por presión y al parecer Beta intentó acabar con su vida y después se libraría la Wii de la versión 2 esto es muy triste como terminó este increíble mod pero afortunadamente regresará en este año 2023 ya que a finales de diciembre se anunció que fue retomado hay los NFT odiados por muchos y amados por nadie NFT o tokens no fungibles según la BBVA son activos digitales únicos que no se pueden cambiar entre sí ya que no hay dos iguales todo aquello que puede representarse digitalmente tiene el potencial de convertirse en un NFT de un tweet a un meme pasando por una obra de arte se usa Ethereum una criptomoneda para vender la identificación propia de la imagen de seguro ya conozcas a los NFT ya que en 2021 se volvieron muy populares y fueron odiados por ser una estafa estos llegaron a la comunidad de Friday Night Funkin a inicios de 2022 el 27 de enero un usuario le dijo a Colsan creador de Friday Night Funkin HD si había visto la siguiente imagen aquí se puede ver NFTs del boyfriend de Friday Night Funkin HD con distintos colores y trajes cada uno vale 0,1 Ethereum estos dólares serían unos 16 dólares además en la colección se podía ver que decía FNF Boyfriend Playable Collection haciendo creer que al comprar estos NFTs se podría incluir al juego esto resulta ser un fraude ya que no se podía incluir estos NFTs al juego y habían sido robados Colsan respondió al tweet del usuario diciendo que si había alguna forma de eliminar eso los seguidores de Colsan le mostraron una forma de cómo reportarlos y luego de eso Colsan logró eliminar estos NFTs en el mod Starving Artist nos enfrentamos a Rebeca una artista que irá decayendo al pasar de las canciones por trabajar mucho y trata de ganar dinero con una batalla de rap de boyfriend ya que su trabajo artista no le genera muchos ingresos esta es una dura realidad que algunos artistas tienen este mod representa a los artistas que trabajan duro hasta la tarde decayendo poco a poco por sus proyectos y comisiones tratando de pagar los gastos de una casa además Starving Artist significa aquel que se sacrifica en pro de su trabajo artístico un usuario en Game Banana dijo que encontró los archivos del juego un archivo llamado Rage la cual dice que es una canción sin usar pero que no tiene audio y dice que puede ser una canción que haya sido eliminada antes de su lanzamiento en la publicación había muchos comentarios y uno de esos dice que habló con Ninja Muffin y Ninja Muffin le dijo que solo son archivos de prueba y no son canciones reales y tu que opinas crees que si habló con Ninja Muffin y si son canciones o solo archivos de prueba Horror Night Funkin fue uno de los primeros mods de terror de Friday Night Funkin el mod inicia en la semana The End que traducido en español significa el fin cuando nos enfrentamos a Pico al principio todo parece estar bien pero en la segunda canción Pico tendrá un aspecto aterrador acabará con Girlfriend al estilo de Pop y en la tercera canción la realidad y la música se distorsionarán y Pico tendrá una nueva apariencia luego de esta semana no sabemos más del paradero de Boyfriend luego de que el mod se hiciera muy conocido el mod original fue eliminado de Green Banana y dejaron un mensaje de la razón de su eliminación que decía cansado de que nunca hago algo lo suficientemente bueno para nadie al final el mod recibió una rematerialización a inicios de 2022 y se puede descargar el mod el Mediafire Existen mods que tratan el tema de la amalgama y para el que no lo sepa una amalgama es una combinación o una unión de elementos que tienen características o esencias diferentes uno de los primeros mods de una amalgama en Fire Night Funky fue el Monstrosity of Experiments el cual actualmente está descontinuado aquí éramos VJ Friend una fusión de Boyfriend y Girlfriend y en el fondo estaba Girlfriend en una cápsula en otro mod llamado The Spook Malmage Skid y Pump estaban fusionados y uno de los últimos mods de amalgama fue Fire Night Funky Buddy's Nightmare aquí veremos una fusión de Stephanie y Mommy Mearest Este fue un animador de Fire Night Funky que en 2021 fue una cosa muy turbia este animador intentó tener como novia a una chica que tenía en ese entonces 12 años lo turbio aquí es que Sainte tenía 29 años o sea que iría a tener relaciones con una menor de edad este le coqueteo a la chica y le dijo que había hecho cosas asquerosas pensando en ella él llegó tan lejos que intentó hacerse amigo de su papá para estar con ella cuando la gente se enteró de esto lo afunaron y les pareció asqueroso y horrible ya que muchos de sus seguidores eran menores de edad por esto desapareció por un tiempo de las redes hasta que regresó y ahora hace youtube shorts hace unos meses hubo un mod rondando por internet por su temática que tenía como protagonistas a boyfriend y girlfriend siendo torres que estaban muy cerca y tenían y teníamos que esquivar los aviones creo que muchos ya sabrán por dónde va este asunto lo peor es que si en el mod no esquivamos los aviones y apretamos sus flechas los enviaran a videos de la tragedia y al finalizar la canción un avión colisionera con boyfriend y girlfriend y la pantalla se pondrá en negro muchas personas al ver esto criticaron el mod diciendo que se estaban burlando de la tragedia pero tú que opinas de este mod Happy Tree Funkers es un mod basado en la serie de internet Happy Tree Friends una serie que parece ser para niños pero en realidad tiene mucho gore este es uno de los mejores mods basados en Happy Tree Friends por tener su misma esencia pero algo que manchó el mod es las polémicas que tuvo su creador en el pasado esto fue explicado y expuesto por SKR Super Kirby Lover en un documento en el que dice todo lo que ha hecho Keno9988 el creador de Happy Tree Funkers aquí se dice que es un depredador y ha actuado como racista en servidores también el documento nos mostrará todo lo que ha hecho en Tumblr ha subido dibujos de una versión infantil de Ashley de Undertale tenía las relaciones subidas de tono y en uno de los servidores llamados AUH o Alternative Universe Hell había un canal no save for work que luego se ha eliminado antes de eso Keno subía dibujos subidos de tono y cuando se subió una foto de un de un personaje menor de edad en este canal alguien lo eliminaría pero Keno alentaría a la otra persona para que participe en esto diciendo Únete a lo oscuro además puede ser que por esto el mod haya sido baneado de Game Banana Doki Doodles fue el creador de uno de los primeros mods que se hicieron populares en la comunidad Meat Fight Masses el mod de Salvente y Roop luego de buen recibimiento del mod Doki hizo una nueva actualización del mod pero esta no fue bien recibida por algunas personas esta actualización tenía muchos errores desde que las fechas desaparecían y no estaban sincronizadas con la música hasta que el juego se crasheaba pero las críticas y el odio que las personas tenían hacia Doki fueron muy lejos ya que se estaban metiendo con su vida personal y la amenazaban diciendo que acabarían con ella así desactivaría su cuenta de twitter y desapareció de las redes sociales ya que no quería que su familia y ella estuvieran en peligro y abandonó la comunidad de Frenery Funkin ya que esta era muy tóxica y ya no quería tener relación con el mod Miss Fight Masses desde ese entonces el mod fue cancelado y ya no hubo más actualizaciones muchos ya conocerán al canal Badaboom que actualmente tiene más de 46 millones de suscriptores algunos lo conocerán por sus videos y otros por sus polémicas Badaboom el 7 de octubre de 2021 subiría un video sobre Frenery Funkin en el que diría que nadie sabe de por qué Frenery Funkin se volvió tan popular y que los personajes y su historia son perturbadores muchas personas que vieron el video no estuvieron de acuerdo con Badaboom ya que todos saben que FNF se volvió popular por TikTok por su buena música y sus referencias a Newgrounds además como expliqué antes en el Iceberg Frenery Funkin es para adolescentes y no hay que tomar muy en serio al juego hubo un mod que fue muy criticado hace algunos meses hace unos meses y está basado en un webcomic notebook de 2013 en el que Tails obligaba a hacer cosas para adultos a dos personajes bebés cream y un recolor azul esto es muy turbio ya que si vas a cualquier página para ver cuántos años tiene Tails este te dirá que es menor de edad y hacer cosas para adultos con bebés puede resultar ser muy asqueroso la polémica que tuvo este mod es que acusó al mod de Tails Get Trollers de que en su cómic pasa algo parecido a lo de Tails sentado en una banca muchos apoyaron a Tails Get Trollers ya que en su cómic no se mostraba eso tan explícito y que el fin era mostrar lo horrible que es eso mientras que el cómic de Tails sentado en una banca era muy explícito esto proviene de la primera versión de Versus Bob en la última canción Bob mostrará su verdadera forma todo su cuerpo se pondrá de color negro y tendrá unos ojos realistas y al perder el mod se cerrará y en el navegador se abrirá una página con el nombre Bob is Matt aquí sólo se podrá ver unos ojos realistas y se repetirá la palabra Bob is Matt muchas veces y habrá un audio cuando el mod se volvió muy popular muchas personas pensaron que era un virus y volvemos con el frame del funk de roblox pero en esta ocasión ocurrió algo relacionado con sega y sonic prime la nueva serie de sonic la cosa es que la cuenta de twitter de game fam studios creadores de sonic speed simulator dijo que el primer episodio de la serie se transmitiría en sonic speed simulator y integraciones en algunos juegos entre ellos estaba funky friday esto no les pareció correcto a los creadores de frenet funky ya que lo acreditaban como el frenet funky oficial de roblox pero en realidad fue creado por fans y por esto muchos decidieron no relacionarse con funky friday esto llegó hasta los videos de ninja muffin que ahora de frenet funky amor altra es un youtuber de geometridash y frenet funky este antes de ir a la comunidad de frenet funky fue conocido en la comunidad de geometridash hasta incluso fue ganador de los geometridash awards cuando frenet funky se vio popular este decidió hacer un mod llamado pop and buzz it este fue muy bien recibido en la comunidad pero luego de su lanzamiento se revelaron cosas malas que había hecho amor altra maltrató a las personas que trabajaban en pop and buzz it ya que se había filtrado la actualización del mod y los obligó a que trabajasen más rápido también se descubrió que tenía una cuenta más 18 en la casilla dibujos teniendo relaciones con amigos menores de edad y ni siquiera les pidió permiso para hacer eso y se confirmó que aún ya que varias personas mostraron capturas de como amor altra los trataba por discord él les decía que les pasaban fotos sin ropa y hasta hacía roleplay erótico con menores luego de que todo esto se confirmara muchos se suscribieron de su canal 50.000 personas para ser exactos el mod Bob and Buzzit fue eliminado de Game Banana y después de esto se disculpó y justificó sus acciones con dos documentos y en un tercer documento dijo que abandonaría sus redes y hasta el día de hoy no volvió la creadora de versus spinel y dueña de sky estuvo envuelta en una gran polémica Kittenesniss atacó en la vida real y en internet a sus amigos Gliese y Jake Neutron creador de versus Oswald estos solo querían que cambiara diciéndole sus problemas y que sus actitudes no eran muy buenas y esto llegó a la vida real ya que Kittenesniss hizo que uno de sus amigos explicara todo lo que estaba pasando en la universidad para que todo se arreglara Demaze es un youtuber de Frenet Funkin que en 2021 se volvió más conocido por desarrollar muchos mods entre ellos estaba Sundae Night Suicide el mod basado en la asociación de Mickey y hasta llegó a trabajar en Míraloe y Impaciencia del Chavo Mod pero todo se iría abajo cuando estuvo involucrado en muchas polémicas una de las primeras polémicas fue cuando quiso hacer un mod para hacer sentir bien a un cantante llamado Lil Nas X el cual estaba pasando por un mal momento esto fue muy criticado por muchas personas diciéndole que era muy insensible de su parte la siguiente polémica ya lo vimos en el Iceberg y en resumidas cuentas el mod tenía movimientos bruscos y luces parpadeantes que hacían que las personas tuvieran malestares y no había una advertencia de lo que pasaba en el mod Friar Night Fapping es un juego para adultos de Friar Night Funkin' este juego más 18 fue muy criticado por algunas acciones que tomaron los creadores los creadores de este juego usaron sin permiso muchos personajes otros mods de Friar Night Funkin' personajes como Sky, Nikusa y Rosy fueron reclamados por sus creadores y pidieron que no los incluyeran en el juego además se tiene que pagar para jugar con otros personajes robados o sea que están lucrando con personajes que no les pertenecen luego de todo esto dijeron que se darían un descanso pero poco tiempo después volvieron o sea que estos chicos no aprenden un viernes 3 de septiembre de 2021 un moderador de Game Banana Patrick Grady fue hackeado y eliminó muchos mods con excusas de contra radicalidad y dos de las víctimas fueron Bob y Cappy y luego se revelaría quien estaba detrás de todo esto este tenía el nickname de Arch cuando se dijo lo que estaba pasando la cuenta del moderador hackeado fue baneada después hackearía la cuenta de Bebepansu de Game Banana y Newgrounds a esto Bebepansu se lo tomó con humor y le hizo un mod a lo largo de este iceberg hemos visto muchas polémicas que ha tenido la comunidad de Frenet Funkin y una parte de esta puede llegar a ser tóxica han llegado a cancelar mods que muchos esperábamos por la toxicidad que se vive en la comunidad y no toda la comunidad es tóxica ya que también hay una parte que trata con respeto a los demás y no trata de meterse en polémicas como muchos saben Frenet Funkin ya no es tan popular como antes y cada vez va decayendo más y más los únicos que mantienen vivo el juego hasta ahora son los mods si la actualización no llega pronto Frenet Funkin no podría volver a ser tan relevante todo lo que sube tiene que bajar pero estoy seguro que el Funkin Club está siendo lo mejor para que el juego sea increíble se están tomando todo su tiempo y aunque llegue en unos años la comunidad de Frenet Funkin siempre estará ahí paciente y mantener el nombre de Frenet Funkin para que no sea olvidado y bueno este fue el Iceberg definitivo de Frenet Funkin ¿Qué opinas de todo este Iceberg? ¿Te gustó o agregarías más cosas? déjeme todas sus opiniones en los comentarios para que siga mejorando en la creación de Iceberg y de verdad muchas gracias por todo su apoyo y gracias por ver este video si te gustó el Iceberg deja tu like y suscríbete con eso me ayudarías muchísimo a seguir creciendo sin nada más que decir hasta pronto